hola buenas 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 tardes como están cada uno de ustedes le doy la bienvenida a mi pequeño canal salvadoreña en california 503 como podrán ver este aquí vengo con otro vídeo más sobre algo de que voy a preparar para mi hogar sería voy a comprar en los ingredientes verdad voy a preparar en esta ocasión macarrones en crema a mi estilo pues el otro día mi hija pequeña me estaba diciendo que sí porque no hacía cuando iba a hacer este la pasta con aquella cosa blanca encima me dijo que se refería a los macarrones en crema pues este ahora decidí darle gusto y pues yo sé que esto es una receta súper fácil mirarán ustedes eso es fácil de hacer claro que sí es muy súper fácil de hacer pero yo les quería demostrar cómo es que yo la hago porque acordémonos de que así seamos del mismo país como lo digo anteriormente en otros vídeos nunca cocinamos iguales yo les voy a mostrar a ustedes la forma en que yo hago los macarrones en crema y este pues como pueden ver aquí están los ingredientes yo le voy a agregar este un poco de aceite este con este la crema le pueden poner la crema que ustedes gusten yo le voy a poner de esta uso de esta en la casa y usos este o salvadoreña pero en esta ocasión no encontré salvadoreña eso voy a usar este un poco de sal sale vamos a dar un poquito le vamos a poner nada más a la comida y consume de pollo achiote en polvo aquí está chile ver chile rojo dulce tomate cebollita y el poco de cilantro y todo esto ya para para hacerlo más fácil mejor decidir a presentárselos así ya picadito y pues ahí se ahorra uno también este un tiempo para estar ahí enseñándoles el cada vegetal pero si lo pueden ver que lo mismo verdad y claro aquí está está la pasta yo voy a utilizar esta pasta ustedes pueden utilizar la pasta que ustedes gusten y para mí esto es el macarrones en el crema es mi estilo y es en la forma que yo lo hago pues ahorita les voy a mostrar paso por paso cómo es que yo hago los macarrones en crema ahorita tengo ya en la estufa ya tengo este el agua hirviendo para poner para poner nuestros macarrones a cocer y le voy a agregar un poquito de aceite con el agua y los macarrones ok pero como pueden ver le acabo de poner aquí la pasta al agua porque el agua empieza a quería querer querer herver entonces le puse aquí este la la pasta ya al agua y le puse todo todo toda la pasta la caja de la pasta se la puse al agua ok así es que la crema que el que tengo yo aquí son los botes pero según cuando yo ya esté terminando de hacer todita la pasta según como vaya se va viendo la pasta la textura que vaya dando así le voy agregando la crema creo que no le voy a poder no le voy a poner no lo voy a tener que poner los dos va a los dos botecitos de crema creo que le voy a poner solo uno y la mitad nada más no pueden ver y agregue yo la pasta y ahora le voy a agregar un poquito de aceite nada más ahí pues hay el gusto de cada quien y pues esta es mi forma de hacerlos los macarrones en crema todo lo voy a esperar que herva y a probarla y ya sigo con el siguiente procedimiento y mira comiendo un pejito de quesadilla ve que mi el esposo de mi hermana hizo quesadilla ayer casi todos los domingos como estilo mi pueblo los domingos la la hora de la quesadilla salvadoreña con cafecito vamos a ver si le voy a decir que hagamos un vídeo sobre la quesadilla pero vamos a ser el estilo del pueblo de nosotros a ver si le queda tiempo porque ellos pasan muy ocupados y pues aquí tengo mi cafecito también que me lo estoy tomando voy a inspeccionar la pasta a ver si ya está lista para escurrirla sacarle el agua yo este como les dije un vídeo que tengo ahí anteriormente yo la pasta yo la lavo verdad pero he oído y he visto personas que que la pasta no la lavan pero no sé en mi mente e imaginación estoy de como que le hay no sé como que tiene que estar lavada pero ahí el gusto de cada quien verdad ya la pasta ya estuvo es que ahorita yo la voy a a sacar y aquí tengo ya la olla donde vamos a hacer el resto de los macarrones bueno hasta aquí estoy que voy a seguir con el siguiente proceso que sería ahorita ya le puse el aceite a la a la ollita pueden ver ahí le voy a agregar ahorita este la la cebolla ah el chile en dulce rojo y el tomate ya todo picadito esto lo vamos a dejar este que se que se cosa un poquito más y este después le vamos a agregar ya en la la crema vamos a agregar un poquito de sal vean porque un poquito porque por si que a la crema que luego que voy a usar en los macarrones ya traía sal ahí lo dice y voy a usar este otro este le voy a un poquito también vean vean solamente eso nada más como dice y decimos este este en el salvador una pizquita de sal una pizquita de sal entonces voy a esperar a que este a que este con un poquito más cocido este lo que le acabo de agregar que el tomate el chile rojo dulce y la cebolla entonces le voy a agregar que sería la crema la crema le voy a poner un poquito de de achiote molido este está opcional si usted no le quiere poner achiote no le ponga achiote lo único que los macarrones le va a quedar un poquito blanquito pero no le hacen yo porque me gustan no sé este me gusta verles mi comida no todas porque no a todos se le pone achiote un poquito como el colorcito bonito verdad pues así lo vamos a dejar le voy a agregar este la que sería la crema para no desperdiciar vamos a tener que quitarle esta la tapadera porque miren ya salió un poco de un poquito de crema vean pues aquí dice vean crema con sal no sé si lo alcanzan a ver entonces por eso es que casi no no se la sale la voy a agregar vean entonces para entre más crema le pone usted a sus macarrones este queda más más pero más sabroso los macarrones y ahora como digo para no desperdiciar le voy a poner un poquito de agua al botecito donde vendía la crema porque todavía tiene crema aquí está un poquito durita pero si usted no le quiere poner y limpiar bien el bote no lo tiene que hacer como mira vean como dije ese es opcional y cada quien este pues cocinamos nuestros manjares diferentes y esta es una forma de como yo cocino mi comida aquí en mi hogar vean aquí está lo otro vean voy a poner otro poquito de crema y al empezar a herver es cuando usted le va a agregar este la pasta bien así es que quedó un poquito todavía aquí pero según cuando termine cuando ya termine yo de hacer todo según como se vean los macarrones le voy a agregar un poquito el resto de la de la de la crema o lo voy a dejar así nomás con lo que le acabo de poner ya voy a subir un poquito el fuego para que herva y le agrego los macarrones bueno como pueden ver ya la crema ya está queriendo herver ahorita le voy a agregar los la pasta voy a agregarle los macarrones bueno como se ve sólo con un poco de pasta Vean ustedes, la voy a agregar toda. Bueno, se le agregué toda la pasta de donde venía en la cajita, ahora voy a esperar a que herva, lo voy a probar ahorita a ver cómo está de sabor, si necesita más sabor le pueden agregar un poquito de consomé, le falta un poquitito más. Vale, ahora lo que voy a hacer es dejar a fuego lento, esperar que herva otro poquito y le agrego el último ingrediente, que sería el cilantro. Bueno, como podrán ver ya los macarrones con todo ya junto, revuelto, ya estuvieron, ya están hirviendo. Bueno, ahora le voy a poner el cilantro, el cilantro, no sé, yo pues yo así aprendí a hacer esto, el cilantro yo se lo pongo al último. ¿Por qué? Para que no se cosa bien todo, no se cosa el cilantro cocido, cocido, que quede entre medio cocidito y medio crudo. Esa es la forma en que yo aprendí a hacer los macarrones en crema y pues es igual, así hago yo este la, mamá, el pollo en crema. Yo el pollo en crema, en mi canal tengo un video ahí del pollo en crema, yo lo hago de dos diferentes formas, pero ya en mi canal ya tengo un video de una forma como yo hago el pollo en crema. Pero un día de estos voy a hacer mi otra forma de hacer, son dos formas, como yo hago el pollo en crema, como yo aprendí. Y pues, creen que está, esto huele pero bien, bien rico, no es por nada, no es porque yo lo hice, no. Toda la comida de cada quien nos queda mucho, es muy rico. Bueno, les quiero decir que usé los dos botes, vean, no tiene nada, vean. Puse los dos botes para la cajita de macarrones que compré. Digo que esto está bien fácil, bien fácil, fácil de preparar. Y al final, ustedes, si ustedes lo quieren acompañar con lo que ustedes gusten, frijolitos, una ensaladita, o este, pan con ajo al lado. Le ponen a poner un pedacito de pollo a un lado, lo que ustedes gusten, ahí el, ahí el gusto de cada, cada quien o cada cliente. Verdad, pero yo este lo voy a acompañar con una ensalada de repollo. Una ensalada de repollo y este, unos frijolitos. No tortilla, ok. Porque se lo pueden acompañar con tortilla o con un pan tostado o con un pan, de ese pan francés largo, americano. Como dicen, italian, I think, yo creo que es este, este, french bread. Yeah, french bread. Ese es uno grandote que venden, así lo venden en las tiendas. Este lo pueden cortar, ponerlo al tostador y poner un poquito de margarina. Y ya, y lo acompaña con los macarrones. Y le digo que para todo hay maña y hay que usar la imaginación para hacer a la familia súper feliz con los manjares que uno prepara en su hogar. Bueno, como pueden ver, ya está hirviendo, ahorita lo voy a apagar el fuego y regreso con ya la parte final. Buenas, aquí estoy ya de regreso con la parte final de los macarrones en crema. Como pueden ver, yo decidí acompañarlo con un poquito de frijolitos y una ensalada. Si ustedes gustan ponerle queso seco encima de los macarrones o queso parmesán, es a su gusto de cada quien lo pueden hacer, ¿verdad? Y pues les quiero dar la, perdón, les quiero, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por pasar por casita y ver el contenido de mi canal. Y pues espero les guste y si usted no se ha suscrito, por favor lo invito a que se suscriba y actives la campanita. Y pues espero disfruten cada cosa que yo subo a mi canal salvadoreña en California 503. Bueno, esto ha sido todo.